Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Hermano, que Dios te bendiga A cualquier casa donde llegue esta transmisión A todo corazón La bendición de Dios irrumpa con toda su fuerza Que el Dios de la misericordia y del perdón Nos abrace, nos invada, nos llene Que su presencia traiga paz, salud, gracia, bendición A cada uno de nosotros y a nuestros familiares Que Dios nos ayude en nuestros problemas Que Dios nos ayude en nuestras dificultades Que Él se dé prisa en socorrernos En ayudarnos Comencemos, hermanos, nuestra celebración Y damos a Dios perdón por nuestros pecados Y juntos digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor Señor, Señor Ten piedad de nosotros Señor, Señor Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, Señor Ten piedad de nosotros Señor, Señor Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo dijo Jeremías El Señor me instruyó Y yo comprendí Él me explicó lo que hacían Yo era como un manso cordero Que he llevado a debollar Y no sabía lo que tramaban Contra mí Diciendo Talemos el árbol En su pleno vigor Arranquémoslo De la tierra de los vivos Y que su nombre No se pronuncie más Ahora tú Señor de los ejércitos Justo juez Que sondeas Lo más íntimo Del corazón Haz que yo vea Tu venganza Contra ellos Porque a ti He encomendado Mi causa Palabra de Dios Te alabamos Señor En ti Señor Me refugió En ti Señor Me refugió En ti Dios mío Me refugió Me refugió De mis perseguidores Sálvame No permitas que algunos Como fieras Me destrocen Y nadie me rescate En ti Señor Me refugió Tú que llegas Tú que llegas Señor A lo más hondo Del corazón humano Tú júzgame Señor Según mis méritos Conforme a mi inconsencia Inocencia De tu fallo Apoya al hombre recto Pon fin a la maldad De los malvados En ti Señor Me refugió Tengo mi escudo En Dios Que salva A los de recto corazón Alabaré al Señor Por su justicia Y cantaré Y cantaré Al hombre Del altísimo En ti Señor Me refugió Honor y gloria A ti Señor Jesús Dichosos los que cumplen La palabra del Señor Con un corazón bueno Y sincero Y perseveran Hasta dar fruto Honor y gloria A ti Señor Jesús El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Algunos de los que habían Escuchado a Jesús Comenzaron a decir Este es verdaderamente El profeta Otros afirmaban Este es el Mesías Otros en cambio decían ¿Acaso el Mesías Va a venir de Galilea? No dice la escritura Que el Mesías Vendrá De la familia de David Y de Belén El pueblo de David Así surgió Entre la gente Una división Por causa de Jesús Algunos querían Apoderarse de él Pero nadie Le puso la mano Encima Los guardias Del templo Que habían sido Enviados Para apresar a Jesús Volvieron a donde Estaban los sumos Sacerdotes Y los fariseos Y estos Les dijeron ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron Nadie ha hablado Nunca como ese hombre Los fariseos Le replicaron ¿Acaso también Ustedes se han dejado Embaucar por él? ¿Acaso ha creído En él Alguno De los jefes O de los fariseos? La chusma Esa Que no entiende La ley Está maldita Nicodemo Aquel que había ido En otro tiempo A ver a Jesús Y que era fariseo Les dijo ¿Acaso nuestra ley Condena a un hombre Sin oírlo primero Y sin averiguar Lo que ha hecho? Ellos le replicaron También tú eres Galileo Estudia las escrituras Y verás Que de Galilea No ha salido Ningún profeta Y después de esto Cada uno de ellos Se fue A su propia casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El verbo El verbo de Dios Se encarnó Dios Tomó naturaleza humana Dios siendo Dios Se hizo pobre Para enriquecernos A cada uno de nosotros Jesús Fue un carpintero Un hombre humilde Un hombre sencillo Pero Dios En él Los tesoros De la sabiduría Y de la ciencia Toda sabiduría Todo conocimiento Jesús lleno Del Espíritu Santo Cuando Jesús inicia Su obra mesiánica Lo hace en la fuerza En el poder Del Espíritu Santo Y la misma gente Lo percibió Recordemos que Es la gente sencilla Es la gente humilde Donde Dios Se hace presente Son ellos Los primeros En reconocer Que era lo que decían Este hombre Predica Como si tuviera Autoridad Y después Que vieron Sus milagros Dijeron Este hombre Tiene autoridad Ordena A los demonios Con una sola palabra Que salgan Y le obedecen La gente Quedaba Asombrada Veían A un humilde Carpintero Por ejemplo Los de Nazaret Sus compatriotas Quedaban Asombrados Maravillados De su predicación De su palabra Pero después Se dejaban Ganar Por la razón Y decían Que Que no viven Con nosotros Sus familiares No es José Su padre Y María Su madre Y no son Sus hermanos Tales Por cuales ¿Verdad? La gente Se percataba De la unción Del poder De la autoridad De que Aunque humilde Era un hombre Que venía De Dios De que era Dios mismo En carne humana Dice el evangelio Del día de hoy Algunos de los Que habían Escuchado a Jesús Comenzaron a decir Es verdaderamente El profeta Su corazón Les hacía sentir Su palabra Llegaba Al corazón Muchos de ellos Venían Desde muy lejos A escucharle Porque sentían Que su palabra Curaba Que su palabra Llenaba Que su palabra Alimentaba Otros afirmaban Que era El Mesías Como La samaritana Que Llegó Hasta esta Revelación Vengan Vengan a ver A uno Que me ha dicho Todo lo que he hecho No será Este el Mesías Todo aquel Humilde Y sencillo Que se encontraba Con Jesús Quedaba Quedaba Tocado Quedaba Transformado Mismo Dios El mismo Dios Dice en cambio Otros decían Acaso El Mesías Va a venir De Galilea No dice No dice la escritura Que el Mesías Vendrá De la familia De David Y de Belén Y el pueblo De David Aquí encontramos A la gente Cerrada A la gente Orgullosa Soberbia Muchos de ellos Se sentían Estudiados Conocedores De la ley Pero eran Los que menos Eran los que menos Percibían Y se percataban De quien Realmente Era Jesús Hermanos Que nada Nos obstaculice El poder Conocer a Jesús Ya Jesús Mismo Lo dice Y lo repito Jesús Se alegra Y alaba Al Padre Y diciendo Padre Te alabo Y te bendigo Porque ha revelado Estas cosas A los humildes Y a los sencillos En cambio A los orgullosos Y a los soberbios Todo esto Les queda Oculto Se necesita Humildad Y sencillez Para poder Entrar en el Reino de Dios Para poder Tocar Experimentar La gracia De Dios Si nos Acercamos A Dios Con un corazón Orgulloso Soberbio Altivo Lo más seguro Es que nos quedemos En la calle Lo más seguro Es que no Accesemos Al reino Lo más seguro Es que salgamos Criticando Juzgando Condenando Y poniendo Mil peros Es indispensable La sencillez Y la humildad Para que tú puedas Ser testigo Del poder de Dios En tu vida Dice que surgió Entre la gente Una división Por causa De Jesús Algunos querían Apoderarse De él Pero nadie Le puso La mano Encima Imagínate Que tristeza Que nos Podamos Volver Contra Jesús Simplemente Por nuestra Razón Carnal Que no Podamos Percibir Discernir Las cosas De Dios Como en aquella Ocasión Que Jesús Expulsa Un demonio Le dicen Es que Este expulsa Los demonios Con el poder Del príncipe De los demonios Con el poder De Belzebú Era la envidia La que La que Les llevaba A decir Semejantes Blasfemias A checarle Al demonio Las cosas De Dios Es que no Soportaban A Jesús Les daba envidia De que De que Jesús Atraía Las multitudes De todo Lo que Dios Obraba Y operaba En él Como estaban Llenos De soberbia Y de orgullo Sus ojos Estaban Cegados Su corazón Endurecido Y no entendían Nada Veían a Jesús Como Como alguien Contrario A Dios Y por eso Se volvían Contra Dios Que no nos Pase esto Hermanos Que nunca Persigamos A Jesús Que nunca Nos volvamos Contra Jesús Por orgullo Por soberbia Y demás Por cegazón Por estar cegados A Dios Jesús está Vivo Y Jesús Sigue obrando Y se sigue Manifestando Pero muchos Pensamos Que solamente A los inicios Solamente En la iglesia Primitiva Ya después Desapareció No No ha desaparecido Jesús está Vivo Jesús está Presente Vigente Actual En nuestras vidas Lo que pasa Es que a veces No tenemos Fe Y tenemos Muchas estructuras Mentales Que nos Impiden Poder Experimentar Al Dios De la misericordia A ese Jesús De los evangelios Hay muchos Que creen Hay muchos Que no creen Hay muchos Que lo acogen Hay muchos Que lo persiguen Pero si Jesús Está vivo Basta Que oremos Que le invoquemos Basta Que llunemos Y aprovecho Para felicitar A los que están Ayunando Es raro Es raro Que aquel Que ayune No manifieste Las maravillas De Dios Todos los Que ayunan Terminan Alabando A Dios Terminan Llenos De la gracia De Dios Terminan Testificando Del poder De Dios Si tú Eres sincero Y eres humilde Y puedes Reconocer Que hay bloqueos En tu corazón Y que no eres capaz De poder creer En un Jesús Que está vivo Pues ponte a orar Ponte a ayunar Para que rompas Esos bloqueos Y para que ese Jesús Vivo irrumpa En tu interior Y en tu corazón Y más si eres Un servidor de Dios ¿A qué Jesús Estás predicando? Hemos de predicar A un Jesús vivo A ese Jesús Que Que caminó Hace dos mil años Por las calles De De Jerusalén De Galilea Ese Jesús Está vivo Y sigue obrando Y se sigue manifestando Como lo hizo Hace dos mil años Y como lo ha hecho A lo largo De toda la historia Ojalá que podamos Ser testigos Como la primer gente Que decía Este es un profeta O este es el Mesías Pero no que pongamos Dudas De Jesús No seamos un obstáculo Bloqueo Al Jesús Resucitado Al Jesús Que está vivo Dice los guardias Del templo Que habían sido enviados Para apresar A Jesús Volvieron a donde Estaban los sumos Sacerdotes Y los fariseos Y esos les dijeron ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron Nadie Nadie ha hablado Nunca Como ese hombre Imagínate Los mismos soldados La guardia Del templo Fueron tocados Por la palabra De Jesús ¿Quién no puede ser Tocado Por la palabra De Jesús? A menos A menos Que tú mismo Te cierres A menos Que tú mismo Te niegues Pues no serás Tocado Pero si hay humildad Si hay sinceridad Jesús te puede Tocar Te puede Embriagar Y darte Esta Esta locura Del espíritu Esa locura Que acompañó A los apóstoles A entregar su vida Hasta la muerte Porque se necesita Estar embriagado De Dios Para poder Dar la vida Para poder Dejarse Crucificar Para poderse Dejar Tragar Por las fieras Para poder Dejarse Quemar Para poder Entregar la vida Por Jesús Tiene que haber Algo Sobrenatural De parte De parte de Dios Y Dios Dios te lo puede Dios te lo puede Hermano Dios puede Embriagarte De su espíritu Dios puede Tocarte Si aún todavía No te ha tocado Él te puede Tocar Él te puede Embriagar Él te puede Enamorar Él te puede Seducir Porque no lo dejas Porque no le abres El corazón Porque no le dices Jesús Yo te quiero Conocer Yo te quiero Conocer Quiero que me hagas Arder de amor De pasión Por ti De seguro De seguro Que el Señor Lo hará Porque es lo que Él desea Que le conozcamos Que le amemos Y que después Podamos servirle Pues los guardias Dijeron Nadie ha hablado Nunca como ese hombre Los fariseos Le replicaron ¿Acaso también Ustedes se han dejado Embaucar por él? ¿Acaso han creído En él Alguno de los jefes De los fariseos? La chusma esa Que no entiende La ley Está maldita Puedes imaginar Puedes imaginar La soberbia En toda su fuerza La soberbia En todo su poder Un corazón Endurecido Mira lo que es capaz De hacer un corazón Contra Jesús Humillar Rechazar Al mismo Dios Igualmente A la gente sencilla Que es capaz De reconocer Que es Jesús Ellos se sienten Que están estudiados Que son letrados Que son de otro nivel Pero ese supuesto nivel Les impide Les impide Poder accesar a Jesús Poder encontrarse con Jesús Más bien Más bien Más bien Maldicen a los sencillos Les dicen Que es una gente Maldita Que no conoce La ley Nicodemo Va a intervenir Aquel que ya se ha encontrado Con Jesús Aquel que vino de noche Pero que ya le amaneció Y que la luz Ha resplandecido En él ¿Qué es lo que dirá Nicodemo? Aquel Aquel que había ido En otro tiempo A ver a Jesús Y que era fariseo Les dijo ¿Acaso nuestra ley Condena a un hombre Sin oírlo primero Y sin averiguar Lo que ha hecho? Ellos le replicaron ¿También tú eres Galileo? Estudia las escrituras Y verás Que de Galilea No ha salido Ningún profeta Y después de esto Cada uno de ellos Se fue A su propia casa Claro que también Hay letrados Gente estudiada Que si hay sencillez Humildad Claro que Dios Se manifiesta Dios se manifiesta En la humildad Y en la sencillez Sobre todo Claro Que si hay gente Ilustrada Gente estudiada Que bueno Con humildad Y sencillez Era creo yo Muchísimo mejor Pero no pensemos Que porque hemos estudiado Porque hemos reflexionado Y sabemos mucho Ya Dios Como que está Comprometido A manifestarse Sin humildad O pensar que Que somos dueños de Dios O pensar que Tenemos el control de Dios No No es así Esa es la humildad Es en la sencillez Como en la santísima Virgen María Es la esclava Es la sierva Es la humilde Por eso es que Dios Ha hecho cosas grandes En ella Dios la ha llenado De gracia Que no se nos olvide Recordemos Lo que dice por allí Creo que un salmo Que Dios Resiste Detesta Al orgulloso Al soberbio No lo soporta Dios no soporta Al orgulloso Al soberbio En su presencia Derriba Al orgulloso A los poderosos A los que se creen grandes Serán derribados En cambio A los humildes A los sencillos Serán enaltecidos Como Jesús Como María Hermano Pensemos Reflexionemos Como estamos obrando Como nos estamos comportando Que clase de corazón Le presentamos a Dios Lleno de orgullo Lleno de soberbia Será rechazado Será rechazado No te soportará En su presencia Eres humilde Eres sencillo Reconoces tu necesidad de Dios Dios podrá tomarte en serio Dios podrá obrar Y actuar En tu corazón En tu alma En tu vida Dios hará como en María Grandes cosas Y grandes maravillas Oramos a Dios hermanos Que nos dé Un corazón manso Y humilde Como el debe Comparte hermano Este evangelio Con tus amistades Con tus contactos Dios te bendiga Recibe oh Señor Las ofrendas que hoy ponemos Ante Dios Ante ti Gran Dios Recibe oh Señor Toda nuestra oración, toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Recibe, Señor, con agrado nuestras ofrendas y atraya hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones. Elevas nuestro espíritu. Nos fortaleces y recompensas. Por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles. Te adoran las dominaciones. Estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría a los cielos. Las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces. Cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana al Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Jesús Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así colmaría a la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza No atrevemos juntos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy Tengas en cuenta nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor Dios nos conceda su paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Hermanos este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no se vino de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que quita el pecado del mundo Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mi De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando Todo mi corazón Por esa paz que no te voy a adorar Por esa paz que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Tengo todo Tengo a ti De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como no te voy a adorar Sea como no te voy a adorar Señor Jesús Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Amor divino Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Oración de comunión espiritual Y como si te hubiera adorar Creo Jesús Creo Jesús mismo que está real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Amorahl No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venida al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no perdí Permitas que jamás yo me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que tus santos misterios nos purifiquen y que con su eficacia nos hagan gratos a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha sido agradable al Señor. Demos gracias al Señor. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Te esperamos el día de mañana, primeramente, a las seis de la mañana, en el Jericó, hoy a las ocho de la noche también, para que compartas con tus contactos. La misa también mañana, en la mañana, como un cuarto para las ocho, siete y media. Misa a las diez en el terreno, a las doce. Si tienes por ahí algún toldo que alguien tenga que nos pueda por ahí, pues, regalar. ¿Qué más? Pues, pues, eso es todo, ¿eh? Que Dios te bendiga. En la parte, al final, están los teléfonos de Agustín para sus memorias, sus cantos. Mi teléfono para cualquier petición que tengas por allí. Que Dios te bendiga. Que tengas muy buenos días. Bendiciones. Felicidades a todos aquellos que hicieron su consagración al Señor San José. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amén. 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 O Jesús, a tu corazón, confío mi necesidad. Mírala y después Deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo Yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy seguro Yo me entrego a ti Tú que has dicho Si quieres agradarme Confía en mí Si quieres agradarme más Confía más Inmensamente más Confía más Inmensamente más Confía Las almas que confían en ti Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Las almas que confían en ti Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti No habrá confusión que dure por siempre Yo sé en quien me he creído Y mi esperanza no será defraudada Pues tú has dicho Yo si quieres agradarme Si quieres agradarme Confía en mí Si quieres agradarme más Confía más Inmensamente más Confía más Confía más Inmensamente más Confía más Inmensamente más Confía más Confía en mí Inmensamente más Inmensamente más Confía más